Para la música, cielo y selva, ¿cómo era? Bella, bella, ¿verdad? Vamos, chicos, vamos, vamos. Si te vas tratando de olvidarte No podrás llorarme de tu mente No te olvidar así tan fácilmente A un cariño que te haga de verdad No sé que te vas a volver implorando mis besos Por si vengas de los dos es un cariño eterno Aún lejos mi corazón se viento De tu corazón y de tu ser arroz No sé que te vas a volver implorando mis besos No sé que te vas a volver implorando mis besos Porque señor trabajino de тебя Cuando te vencas con dos Cuando te vencas con tres 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 Un dolor Cuando te vencas con tres Un dolor Cuando te vencas con tres Un dolor Y vamos a caminar por Kaori, ¿eh? Con sus venentes dañinos. Y no, no. No te conjuntas. Yo soy Alevín. No, Alevín. Ay, Dios, marijano, yo Alevín. Pero yo soy el caminete de su canción. Claro que sí. Ay, ay, ay. ¿Les gustó, chicas, ese mix? Bella Bella, recordando, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno tiene esa trayectoria musical, ¿no? En mi caso, he pasado por Aguavella, por Venga Bella, por Humoria, por Villacorta. Mira cómo me hace recordar, imagínense. Tengo harto repertorio para cantarles a todos ustedes. Dígame. No, esa es la chivona, pues no se llama Alevín, tengo 40 años. Y estas niñas tienen 20. Corazón Serrano me dicen, no, pero tienen lindas músicas. Pero las niñas son chiquillas de 20 años. Y me dijeron, pues sos su mamá, ¿verdad? Pero qué bonito, qué bonito es poder estar con todos ustedes recordando. Chicos, si quieren contar con los servicios artísticos de su amiga Lelí. Obvio. No, pero de esos no, de esos cercanas tú. Servicios artísticos musicales, Caori, por favor. No me vengas a mí a corromper. Ya, por favor. No, no, la crisis, no, depende, pues. Depende. Chicos, de 20, 20 años nada más. Claro, colágenos. Chicos, para todos ustedes, si quieren contar con los servicios artísticos musicales de su amiga Lelí. Baratito, con las 3B. Bueno, bonito y barato. Así. Pueden hacerlo llamando al 9265-7888. Nuevamente les repito, si quieren tener a Lelí, amenizando su reunión. Su fiesta, su cumpleaños, su bautizo, matrimonio, rompimiento, divorcio. Puesta de cuernos, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes deseen. Se ríen, ¿verdad? O se están ríen. Bueno, para lo que ustedes deseen, 9265-7888, ¿verdad? 688. Ah, perdón. Sí, ¿por qué se me pide ese número tan feo? 9265... 78688. Ah, 78688. 9265-78688. Me corrige acá a mi manager. Él me corrige y yo no me acordaba. Creo que el whisky ya me chocó. Nuevamente, 9265-78688. Solo para contratos, no para maltratos. Tampoco me insulten. Nada. Videos, saludos. Videos musicales. Si le quieren dedicar una bonita canción a su esposo, al novio, al amante. Al que ustedes quieran. ¿Ah? Ay, 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 hasta que pelean acá. Bueno, chicos. Vamos, estamos en transmisión también. Transmisión en vivo en mi página de Ariliche en Perú Oficial. Un beso para toda la gente que está conectada en este momento. Besitos. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo. El sueño del cumpleaños de mi amiga es Kaori o Farrell. Aquí en Cayete. Imperial Cayete. Bueno, cortamos la transmisión. Un beso para todos.